Música Buenas tardes amigos de Youtube soy yo Dios con un nuevo video Espero que estéis happy happy panda El día de hoy vengo con un video Un top 4 de juegos geniales que quizás no conocías Como ya va a ser hora de irse acostumbrando Estos tops normalmente son sacados de la página tierra gamer Así que el top original es un top 10 Si queréis verlo completo acá abajo en descripción Encontrarás el link para ir a verlo Y sin más que decir empezamos Submerjet Una aventura de plataforma 3D Y nos cuenta la historia de Miko Y su desesperada búsqueda de prohibiciones Para salvar a su hermano moribundo Un mapa hermoso plagado de sus niños maravillosos Donde podemos quedarnos completándolos Por horas por el ritmo del juego Que es absolutamente genial En lo que se respecta a una opinión personal A medida propia me parece que el juego está muy bien Es uno de los pocos juegos de esta categoría de plataforma Que me ha gustado Es un juego que tiene una muy linda historia De por medio Y unos mapas que como ya se dijo en la descripción Son sinceramente hermosos Sinceramente si quieres tener unas cuantas horas de diversión Este es tu juego Pasamos al siguiente Tomás Perdonar esa pronunciación Y ese nivel de inglés tan open english Que yo me mando Pero Dando con la descripción En este juego Podremos encontrar que A pesar de su temática simple Como lo de resolver algunos puzles A su estilo minimalístico Nos plantea una linda metáfora Sobre tomas Un rectángulo que sufre problemas de soledad Y como podemos contar con la ayuda De nuestros amigos Cuando estamos solos Para resolver distintos obstáculos Un juego que la verdad A los ojos de quien lo quiera ver Es bonito Un juego que en lo personal Toca un poco el kokoro Pero Es más que todo Para pasar un rato de diversión Pues como ya dije Es un juego plataformero Es un juego de Resolver puzles Que cada vez se van volviendo más difíciles Así que Si eres de los que gustan este tipo de juegos Pues ahí lo tienes Aparte de una linda historia Que Te tocará un poquito Eso sí La mente tienes que tenerla muy abierta Seguimos con el que Sigue Wow His story about my uncle Disculpar de nuevo por ese nivel de inglés Tan chimbita que me estoy mandando Pero La pronunciación no se me da Pero cambiando eso Vamos con la descripción Es la historia de un guachi Que tiene que encontrar a su tío Y termina metido en un mundo De bastantes Problemas bizarros Y surrealistas Con personajes que te van ayudando En el camino A completar los niveles Es una historia que la verdad Vale la pena jugar Como opinión personal Es un juego que destacará Más que todo por su historia Si te gusta Te gustará Porque sinceramente Sus gráficos No tienen mucho A lo que aludirle Aunque no son malos Como siempre Pues ahí podrás ver Algunas imágenes O el trailer Del dicho juego Igual como te vengo diciendo La historia es bonita La historia vale la pena Ser jugada Seguimos con el Que sigue Ori and Billing Forest Este juego puede ser quizás El más popular De los que mencionaré En esta lista Y de los que hay en el top Pero sinceramente Es un juego Que hay que darle su valor Es un juego Que no muchos Tuvieron la oportunidad De jugar Y la verdad Si te esmeras un poquito Puedes encontrarlo gratis Pirata Piratería Encontrarlo gratis Por ahí En tutoriales de YouTube No haciendo más spam A estas cosas Te digo que el juego Es muy lindo El juego la verdad Vale mucho la pena Que hacer Más allá de la descripción Que ya enseguida Les voy a decir Es un juego Que la verdad Como opinión personal Es totalmente recomendable Es un juego Que si a ti te gusta La aventura Y te gusta el combate En 2D Eso si Te tienen que gustar Los juegos en 2D No se que hacen No jugándolo Es un juego Sinceramente hermoso Y en todo Con su descripción La historia Es medio complicada Como para resumirla Y es un juego Imperdible Por lo que más que recomendación Es simplemente Jugarlo por obligación Si miráis la descripción Que está en la página Veréis que opinan Más o menos Lo mismo que yo Y sin más que decir Chicos Espero les haya gustado Este top Que como ya Van a venir sabiendo Los tops que yo hago Son más que todo Corticos Pero igual La información Es bien dada Y son juegos Que la verdad Valen mucho la pena Cada uno de estos Y cada uno de los Que encontrarás en la página Que si quieres Como ya te dije El top original Es un top 10 Que encontrarás acá en descripción Sin más que decir Espero me veáis en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!